¿Qué creen mis güeros? Encontré una taquería que se rifa con los tacos de carne asada y trompo. Está ahí por Aslan, en el municipio de Monterrey. Se llama Taco Sonoro. Déjenme contarles un poco para antojarles. De entrada, tengo que decirles que es un establecimiento al aire libre. Así que si andas por ahí, no hay pierde. Su menú empieza por los taquitos de carne asada. Literal, carne asada que es cortada enfrente de ti. Preparada y sazonada con pimienta, sal y varias especies que le dan un sabor único. Se sirven acompañados de cebolla, pico de gallo, cilantro y salsa a tu gusto. El trompito puede ser de los mejores que he probado. Y se nota que es muy solicitado. Ya que cada día preparan un trompo de gran tamaño para surtir a todo el que vaya. También puedes pedir frijolitos charros que van preparados con queso, chorizo y carne asada. Perfectamente mezclados, hacen una experiencia inigualable. La verdad, pídelos con todo para que los disfrutes. Una de las mejores cosas que puedes pedir es una orden de mucho aguacate por 30 pesitos. Vale la pena. ¿El precio? Pues para salir bien comido te alcanza con 105 pesitos. Con todo y agüita de limón con pepino. Neta, no te puedes perder estos tacos. Los encuentras en Avenida Slank, esquina con Magnolia, en el fraccionamiento Slank en Monterrey.